Hola, mi nombre es Isio Nogampo y les damos la bienvenida a esta actividad que les trae con FanDio. Y de esta manera damos inicio a nuestra rutina de ejercicios Full Body. Empezamos con un breve calentamiento, movilidad articular, estiramientos y empezamos estirando. Vamos, muy bien chicos. Ahora abrazamos el dorso de la mano. Perfecto, muy bien. Vamos, cambiamos de mano, incluyendo el dedo pulgar. Nuestro estiramiento debe incluir el dedo pulgar. Listo, vamos, cambiamos. El dorso de la mano izquierda. Muy bien. Perfecto. Ahora estiramos un poco más. Vamos desestresándonos. Muy bien. Tres, dos, vamos. Cambiamos. Perfecto. Vamos chicos, vamos. Muy bien. Llevamos salón a glúteo para estirar el cuádriceps. Perfecto. Vamos. Tres, dos, vamos. Cambiamos. Muy bien. Abrimos un poquito el compás de las piernas y tratamos de tocar el suelo. Muy bien. Vamos, vamos chicos, vamos. Suavemente vamos a la derecha. Muy bien. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Cambio. Izquierda. Y vamos con nuestra rutina de full body. De seis ejercicios, seis bloques. Entre bloques va a haber un descanso de 40 segundos. Entre ejercicio va a haber un descanso de 10 segundos. Cada ejercicio va a durar 20 segunditos nada más. Listo. Y vamos con nuestro primer ejercicio que sería mountain climbers. ¿Sí? Muy bien. Vamos a corregir la postura. La espalda a veces recta. Muy bien. Vamos a llevar cada uno nuestro ritmo. No traten de ir al ritmo del entrenador. No traten de ir al ritmo de su compañero de rutina. Vamos a llevar nuestro ritmo, nuestra calma. Vamos a respirar profundo. Muy bien. 20 segunditos. 20 segunditos de ejercicio. Nada más. Vamos a descansar 10 segunditos. ¿Listo? Vamos a mover nuestro cuerpo, nuestras manos. Muy bien. Perfecto, chicos. Vamos que los estoy viendo. Perfecto. Nos preparamos para el segundo ejercicio que sería jumping jacks. ¿Listo? O títeres. Muy bien. Vamos. 20 segunditos. Los estoy viendo, chicos. Vamos. 20 segunditos nada más de ejercicio. Muy bien. Vamos. Todo su esfuerzo. El primer bloque puede ser suave, suave, suave para ir acondicionándonos. Muy bien. Terminamos los 20 segundos y vamos 10 segundos de descanso. Perfecto. Muy bien. Nos vamos relajando, desestresando. Movemos las manos, los pies. Estiramos un poco. Muy bien, chicos. Vamos. Nos preparamos para el tercer ejercicio que sería plancha frontal. Recuerden tener la espalda derecha. Nuestra postura es muy importante. Demasiado importante. Muy bien. Aguantamos, aguantamos un poquito. Vamos, vamos, vamos. 20 segunditos de trabajo. Perfecto. Vamos, 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 vamos. Muy bien. Terminamos. 20 segunditos. Descansamos 10. Perfecto. Recuerden moverse. No se vayan a sentar. No se vayan a relajar. Desestrésense. Ahí en el puesto. Muy bien. Cambiamos. Cuarto ejercicio. Skipping. Muy bien. Pilas con la postura. Pilas con el braseo. La frecuenciación. Muy bien. Eso mejora nuestra técnica de carrera. Listo, chicos. Perfecto. Pilas con la postura. La espalda a veces recta. Vamos, vamos, vamos. 20 segunditos. 20 segunditos nada más. Listo. Vamos. Descansamos. Otros 10 segundos. Ya casi terminamos el bloque. Vamos, vamos. Muy bien. 10 segunditos. Nos preparamos. Vamos para el quinto ejercicio. Quinto ejercicio que sería sentadilla con salto. Muy bien. Las personas que tengan problemas de rodilla, eviten el salto. Eviten el salto. Listo. Manos en la cintura. Vamos, vamos. 20 segunditos de trabajo, chicos. Vamos, vamos que pueden. Los estoy viendo. Vamos. Muy bien, muy bien. Pilas la postura. La espalda recta sacando el pecho. Muy bien. Descansamos. 10 segunditos. Último ejercicio del bloque. Último ejercicio. Vamos. Muy bien. Relajamos un poco. Vamos ahorita con la zancada. Vamos alternando. Derecha. Vamos alternando izquierda. Muy bien. Vamos. Uno. Dos. Vamos, chicos. Último ejercicio de este bloque. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. Muy bien. Espalda derecha. Recta. Muy bien. Si quieren aumentar la intensidad del ejercicio, la zancada debe ser un poco más amplia. Como esté el nivel de ustedes de entrenamiento. ¿Listo, chicos? Y de esta manera le damos inicio a nuestro segundo bloque de ejercicios de esta rutina full body. Vamos con nuestro primer ejercicio. Muy bien. Recuerden manejar la respiración. Vamos, vamos. Motivaditos. Muy bien, chicos. Recuerden la espalda recta, la postura. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Descansamos los diez segundos. Diez segundos entre ejercicio. Y vamos con el segundo. Muy bien. Si queremos darle más intensidad al ejercicio. Debemos mejorar la amplitud, la amplitud de la zancada. Muy bien. Vamos, chicos. Vamos, vamos, vamos. Y ese mismo descanso. Vamos. Vamos con el tercer ejercicio. La plancha. Sostenemos. Vamos. Fuerte. Muy bien, chicos. Vamos, vamos. Vamos con esa espalda recta. Vamos. Muy bien. Buena postura. Buena respiración. Perfecto. Perfecto. Descansamos. Diez segundos. Esperamos. Una bronte. Vamos. Bien. Skipping. Vamos, skipping. Vamos, chicos. Vamos. Buena frecuenciación. Buen braseo. Recuerden que este ejercicio nos sirve para mejorar nuestra técnica de carrera. El rebote en el piso debe ser en la punta de los pies. No se debe apoyar completamente la planta de los pies. Solamente la punta de los pies. Descansamos diez segundos. Muy bien. Muy bien. Vamos. Sentadilla con salto. Muy bien. Vamos, 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 vamos. A medida que van pasando los bloques debemos ir aumentando la intensidad. Muy bien. Buena postura. Perfecto. Descansamos. Diez segundos. Vamos. Muy bien. Vamos con los desplazamientos. Las sacadas. Perfecto. Muy bien. Nuestra postura debe ser totalmente erguida. Vamos, chicos. Vamos. Recuerden que entre bloque y bloque deben descansar 40 segundos. Son 40 segundos de descanso entre bloque y bloque, entre serie y serie. Este ejercicio lo estamos haciendo de manera repetitiva porque es una manera que ustedes tienen más fácil para dosificar nuestra unidad de entrenamiento, nuestra rutina de full body. ¿Ok? Si quieren aumentar la intensidad, aumentan el tiempo o aumentan la velocidad del ejercicio. De esta manera le damos entrada al tercer bloque. Vamos con el primer ejercicio del tercer bloque. Perfecto. Ya debemos empezar a sentir un poco de fatiga. Eso hace parte del entrenamiento. Muy bien. Relajamos un poco. Perfecto. Vamos con el segundo ejercicio. Segundo ejercicio del tercer bloque. Muy bien. Buena intensidad. Perfecto. Muy bien, chicos. Vamos. Descansamos 10 segundos. 10 segundos. Estiramos un poco. Vamos. Perfecto. Vamos ahorita con la plancha. Muy bien. Buena postura. Buena postura. Hay que estar muy pendiente de la postura por evitar dolores en la espalda. Vamos. 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 Aguanten. Son 20 segundos de trabajo. Nada más. Perfecto. Descansamos. 10 segunditos. Vamos. 10 segundos. 10 segundos. Perfecto. Vamos ahorita con skipping. Vamos el skipping. Vamos. Punta de pie. Punta de pie. Punta de pie debe ser el apoyo. Perfecto. Buena frecuenciación. Vamos. Buen braseo. Excelente. Chicos. Vamos. 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 Solamente 20 segundos. Ya debe mejorar la intensidad. Perfecto. Descansamos 10 segunditos. Vamos. 10 segunditos nada más. Muy bien. Sentadilla con salto. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Si queremos mejorar la intensidad de este ejercicio, debemos hacer la sentadilla un poco más profunda y el salto un poco más prolongado. Perfecto. Vamos. 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 Muy bien. Descansamos. Vamos al siguiente ejercicio. 10 segunditos de descanso y vamos al siguiente ejercicio. Muy bien. Vamos. Perfecto. La zancada. Muy bien. Perfecto. Vamos. 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 Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos. Listo. De esta manera le damos inicio a los 40 segundos de descanso que vamos a respetar entre bloque y bloque. Entre bloque y bloque. Listo, chicos. 40 segundos de descanso. Perfecto. Y le damos inicio al cuarto bloque. Cuarto bloque de ejercicios. Ya pasamos la mitad de nuestra rutina. Muy bien. Primer ejercicio del cuarto bloque. Vamos. Vamos. Vamos, chicos. Vamos. Perfecto. Vamos. Desarrollas al frente. Los brazos debajo de los hombros. Vamos. Vamos. Ni adelante ni atrás. Buena postura. Buena respiración. Descansamos. 10 segundos. Perfecto. Vamos, chicos. Segundo ejercicio. Vamos. La fatiga ya está. Ya está. Ya está, chicos. Vamos. Hay que superarla. Hay que superarla. Hay que mejorar nuestra capacidad de entrenamiento. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, chicos. En movimiento. Vamos. 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 Recuerden que la hidratación debe ser entre bloque y bloque. En el descanso de 40 segundos. Antes no. Tercer ejercicio. Vamos con la plancha. Perfecto. Buena postura. Vamos. Sostiene. 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 Fuerte, 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 fuerte. Vamos. Perfecto. Respira profundo. Muy bien. Muy bien. Vamos. Excelente. Descansa. 10 segunditos. Muy bien. Segundo ejercicio. Vamos. Skipping. Perfecto. Perfecto. Chicos, vamos. Buena precociación. Quieren mejorar la intensidad de este ejercicio. Recuerden hacerlo un poco más rápido. Llevar las rodillas de mayor altura. Descansamos. 10 segunditos. Vamos. Sienta ya con salto. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Una variante de este ejercicio puede ser con las manos al frente. Brazos estirados. Muy bien, chicos. Vamos. Son 20 segundos de trabajo. Nada más. Vamos. 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 Descansamos. 10 segunditos. Muy bien, chicos. Perfecto. Vamos con la sacada. Es preciso decir que en este ejercicio podemos añadir algo de peso adicional en los brazos para cargar a los lados del cuerpo. Muy bien, chicos. Vamos. 20 segundos. 20 segundos. Muy bien. De esta manera terminamos el cuarto bloque. 40 segundos de descanso. Y vamos ahorita con el quinto bloque. Quinto bloque, chicos. Estamos cerca. Estamos cerca de la meta ya. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hay fatiga, pero vamos. Vamos. Vamos que se puede. Muy bien. Muy bien. Fuerte. Vamos. Perfecto. Descansamos. 10 segunditos. Aprovechemos esa posa de 10 segundos para respirar profundo. Vamos. Segundo ejercicio. Perfecto. Muy bien, chicos. Muy bien. Que no importe la fatiga. Vamos. Fuerte, 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 fuerte. Muy bien. 20 segunditos. Y descansamos. Perfecto. Muy bien, chicos. Vamos. Estiramos un poco. Estiramos un poco para relajarnos. Vamos con la plancha. Fuerte, 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 fuerte. Fuerte sus brazos. Fuerte ese abdomen. Esa es una media. Muy bien. Respira profundo. Bien, descansamos. 10 segundos. Muy bien. Vamos. Skipping. Buena frecuenciación. Buena frecuenciación. Muy bien. Buen braseo, chicos. Vamos. En ese momento la fatiga nos va a impedir tener nuestra postura como debe ser. Deben estar muy pendientes de la postura. Vamos. 10 segundos. 10 segundos de descanso. Muy bien, chicos. Vamos. Sentadilla con salto. Ahora sigue. Vamos. Muy bien. Perfecto, perfecto. Estamos a puertas del último bloque. Ya casi, ya casi, ya casi. Vamos. Perfecto. 10 segundos de descanso. Muy bien, chicos. Vamos con las zancadas. Vamos, 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 chicos, vamos. Vamos a puertas, a puertas de la llegada. Vamos. 40 segundos de descanso. 40 segundos de descanso para este último bloque. Recuerden tener su hidratación a la mano. Aprovechar esta pausa de 40 segundos para hidratar. Y le damos inicio al final de nuestra rutina con el último bloque, el sexto bloque. Primer ejercicio del sexto bloque. Muy bien. Vamos, chicos. La fatiga está, pero vamos, vamos, vamos. Nada cambia el nivel de satisfacción al terminar nuestra rutina. Vamos, chicos, vamos. Es por su salud, es por su salud, es por la salud de la persona que lo está ejecutando. Muy bien. 10 segundos de descanso. 5 ejercicios para terminar nuestra rutina. Vamos. Perfecto. Iniciamos. Segundo ejercicio. 20 segundos. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos. Gánele a la fatiga. Vamos, 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 vamos. Vamos, perfecto. Muy bien, respira, respira profundo. Ya van a llegar, chicos, ya van a llegar, vamos. 10 segundos de descanso. Quedan 4 ejercicios, 4 ejercicios, chicos, vamos. Vamos, perfecto, vamos con la plancha. Muy bien, plancha, plancha horizontal, vamos. Sustiene fuerte, fuerte, fuerte. Están en la mitad del último bloque. Perfecto, vamos, chicos. Muy bien, 10 segundos de descanso, 10 segundos de descanso. Muy bien, muy bien, vamos. Cuarto ejercicio. Ya pasamos la mitad del último bloque, vamos. Ya están en la llegada. Dame más, 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 vamos. Muy bien, muy bien, chicos, vamos. Buena respiración, buena postura. Perfecto, 10 segundos. 10 segundos, iniciamos el quinto ejercicio. 10 segundos, iniciamos el quinto, quinto ejercicio, el último bloque. Perfecto. Cintadilla con salto. Muy bien. Excelente, chicos, vamos, vamos, vamos. Están rompiendo la barrera, vamos, 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 vamos. Ya van a llegar, chicos, ya van a llegar. Último ejercicio de este último bloque de nuestra rutina de full body, chicos, vamos. Muy bien, muy bien, chicos, vamos, de la mejor manera. Ya terminaron, vamos, 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 vamos. Último esfuerzo, último esfuerzo, última gota de sudor, vamos. Perfecto, vamos, 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 un poco más. Muy bien, chicos, muy bien. Felicitaciones, terminaron la rutina de full body. Y de esta manera tenemos nuestra rutina de full body, que sirve para triplicar todos nuestros músculos del cuerpo. También nos ayudó a hacer algo de cardio. Muy bien, cada persona debe manejar su intensidad. No vayan a la intensidad de su compañero de entrenamiento ni a la intensidad del entrenador. Muy bien, pueden alargar un poco el ejercicio con el tiempo. Si quieren, pueden hacerlo no de 20 segundos, sino de 30 segundos. O bajar un poco el tiempo de descanso. No de 10 segundos, sino de 5. Listo, chicos. A medida que vayan progresando en el entrenamiento, van subiendo intensidad, van subiendo amplitud de movimiento. Recuerden, corregí la postura, el tema de la espalda. Debe ser recta siempre la postura. Pilas, chicos, espero que les haya gustado. Y de esta manera terminamos nuestra rutina de full body. Espero que les haya gustado. Esta rutina sirve para tonificar todos los músculos de nuestro cuerpo. Recuerden tener su hidratación. Recuerden tener un dulcecito a la mano, un bocadillo, un pedacito de panela, lo que sea, para evitar que nos descompensemos. Recuerden mejorar la postura, su porción de fruta. La hidratación viene entre bloque y bloque. Listo, chicos. Espero que les haya gustado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!